Desde el inicio cubrimos acá la historia del ARA San Juan, que nos llena de dolor, que nos llena de pedido de justicia, pero también cada vez que hay un homenaje, tiene su lugar acá. Nos acompaña el capitán del avión retirado, submarinista Tibaldi, quien fue comandante del ARA San Juan. Bienvenido Tibaldi. Gracias, gracias a ustedes, John. Porque hay una expedición, hay un desafío y hay un homenaje, desde su muelle, el muelle del ARA San Juan, hasta lo más alto de nuestra patria, que es la Concagua, simbólicamente, ¿no? Así es, así es. Donde yo digo que ellos están los 44, ¿no? El lugar más alto de la patria. ¿Usted comandó el ARA San Juan? Sí, por suerte tuve dos años de tener el privilegio de poder comandar el submarino San Juan y hacer prácticamente toda mi carrera en el submarino San Juan, ¿no? De hecho, Tibaldi recibió casi cero kilómetros junto con la primera tripulación. Claro, cuando vino de Alemania, una de esas grandes navegaciones que tuvo el San Juan desde Alemania, ahí cuando llegó yo ya participé de esa primera tripulación. Que era una gloria, era una joya. Exactamente, cero kilómetros. Bueno, tenemos imágenes de Tibaldi entrenándose porque es esta travesía que empieza desde un muelle, ahí está él con su chaqueta de comandante, y esta expedición, ¿con qué plazos...? Bueno, la idea es salir cuando se cumplen los dos años de la última zarpada del submarino San Juan desde la base en la Mar del Plata. Ellos salparon el 25 de octubre, y yo voy a iniciar la travesía el 26 de octubre a las 8 y media de la mañana. Vamos a hacer una ceremonia conmemorando esta última zarpada del submarino San Juan, y en la cual va a poder participar la comunidad que quiera acercarse a hacer este homenaje a los 44, ¿no? Desde ese día yo voy a empezar a realizar un trote-caminata, son 1.600 kilómetros, y 6.962 metros hasta la cumbre de la Concagua. ¿Trote-caminata, 1.600 kilómetros? Y luego el ascenso a la Concagua, ¿no? Que se inicia en Puente de Inca. Es un homenaje muy simbólico, lo vemos entrenándose. ¿Qué edad tiene, Guillermo? 64 años, sí. No soy un deportista de élite, o sea... Pero es triatleta usted. Sí, soy triatleta, he corrido algunos Ironman, pero la realidad es que seguro que cualquier persona joven lo hace mejor que yo. La idea justamente del homenaje es que tiene otras cosas, o sea, mi idea es poder, a lo largo del camino, poder recorrer las escuelas rurales. Entonces, ya estoy coordinando con algunas escuelas e institutos de educación física para dar charlas a lo largo del camino. ¿Eso es a bordo de la área de San Juan, lo que veíamos recién? ¿Estaba con el pericopio? Sí, 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 sí. Esa es una ida a Ushuaia, esos puertos... Esa es Isla de los Estados. Ahí está, es el pericopio de San Juan. El lugar... Esos son los buzos tácticos que lanzábamos con... desde el submarino. ¿Qué recuerdo hacía los 44, Guillermo? Eh... De mucha gente, porque algunos fueron subordinados míos, entre ellos el capitán, el comandante, fue subordinado mío. Eh... Y creo que los... los recuerdos exceden el hecho solamente de las personas, ¿no? También los lugares, los olores, eh... El tacto al pericopio, es un... Es algo muy particular. ¿Esta tripulación trató hasta lo último de mantener con vida a la nave? Seguramente que sí, sí, seguramente que sí. Eh... Creo que... Que nosotros estamos preparados, sabemos que es una actividad de riesgo. Y... No me cabe duda que... Que ellos hicieron todo lo posible. Por eso a veces cuando uno dice héroes, a mí al principio me hacía un poquito de ruido. Y sin embargo yo me doy cuenta que... Que son héroes. Porque nunca se va a saber lo que pasó exactamente ahí. Y cuántos héroes hubo para poder salvar la nave, ¿no? ¿De la profundidad a la altura, entonces? Exactamente. Desde cero metros hasta los 6.962 metros. La expedición tiene otros dos objetivos, como te decía. Uno educativo, que es el hecho de que la gente pueda intercambiar cosas conmigo. De lo que es la vida a bordo, de cómo se maneja un submarino. No, no. El cuidado del ambiente. De la historia de San Juan. Exactamente. La riqueza marítima argentina, caray. La protección de los intereses marítimos a los chicos, a los chicos del interior. Y tengo otro tercer objetivo, que es un objetivo material para poder dejar algo después que esto termine. Que es poder dirigir un memorial en la ciudad de Mar del Plata, posiblemente a la Escollera Norte o cerca de ella, con el nombre de Los 44. Es un memorial para lo cual el Banco Nación tuvo la gentileza de poderme abrir una cuenta que se llama Cuenta Benéfica, a la cual yo no tengo acceso. Y la gente puede, de alguna manera, simbólicamente adquirir alguno de esos 6.962 metros de desnivel que voy a tener que cubrir, a 100 pesos el metro. Y con ese dinero poder erigir ese memorial a mi regreso. Vamos en las redes, vamos a poner el número de la cuenta. Es una cuenta del Banco Nación. No tiene acceso Guillermo. Tenemos acceso a quienes queremos colaborar. Lo poquito que puedas va a ser muy simbólico. Bueno, todo lo que sea para honrar a Los 44, para honrar a Lara San Juan, siempre va a ser útil. Y vas a poner el cuerpo, no solo el alma. Sí, seguramente que sí. Tendré momentos difíciles, seguramente. Pero la idea de esto es que sea una pelegrinación. O sea, que la gente se sume también en el camino. Bueno, Guillermo Tibaldi, cuando vaya a tu pueblo, te acercás. Y a la familia de Los 44, un abrazo enorme. ¿Tu mensaje de cierre, bien cortito? Que sí, que esto es un poco un mensaje de amor para los familiares, para las madres que entregaron un hijo por la patria. Y que sepan que nosotros juramos por eso, que estamos dispuestos a eso. Tibaldi, gracias por seguir comandando a Lara San Juan. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estos minutos que de alguna manera estamos homenajeándolos ahora, en este momento. Cuenten con nosotros. Gracias. 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 Gracias.